Hace casi un año cuando asumieron sus funciones se tocó el tema. Muchos de ellos se rasgaron las vestiduras y rechazaron el criticado bono de instalación que entrega el Congreso de la República. Bancadas como Fuerza Popular, el Frente Amplio y Alianza para el Progreso. Expresaron ante los medios los acuerdos que realizaron para devolver este dinero. Los meses pasaron y la historia es diferente a la que profesaron. Pues los integrantes de estos grupos parlamentarios, sobre todo los de Lima y Callao, así como los reelectos, se adjudicaron los 15.600 soles destinados para este propósito. Según Diario El Comercio, los fujimoristas Víctor Albrecht, Sonia Bustos, Francesco Petrosi y Carla Schaffer cobraron el bono, algo que no entiende Úrsula Letona. En el caso de la congresista Bustos, ella el mismo día de la institución, ella comunicó cuál era la imposibilidad de no cobrar él. Pero en los otros tres casos sí les hemos pedido que por favor puedan hoy en la reunión de bancada, hoy tenemos reunión de bancada, explicar cuáles han sido los sustentos. La reelecta Carla Schaffer expresa que se adjudicó el dinero de la instalación para destinarlo a obras benéficas en su región. Ella dice no temer a las sanciones de su grupo parlamentario, o mucho menos de la Comisión de Ética. Si me sanciona, hay que asumirlo, hay que asumirlo, cada uno asume su responsabilidad. Yo siempre fui clara en la bancada, yo siempre dije que la iba a cobrar para hacer esas dos aulas. En la célula parlamentaria, Prista Jorge del Castillo y Elías Rodríguez también se adjudicaron el bono de instalación. Sus compañeros de bancada, sin ningún temor a las críticas, salen a defender esta decisión. También este ingreso por instalación lo podemos haber cobrado los 130 y no era ilegal, lo he podido también cobrar yo. Entonces, en el marco de que no es ilegal el congresista del castigo que se reincorporaba al Parlamento cinco años después, que no lo había sido, él ha considerado cobrarlo y es absolutamente legal. Si cada uno tiene la decisión que crea conveniente, a mí me parece que en el caso de los parlamentarios debiera haber un reajuste, no lo va a haber porque sabemos que esto es un tema mucho más político, entonces yo no me meto en esas cosas. Está haciéndose todo un aspaviento para poder nuevamente poner a los políticos arrinconados respondiendo sobre estos temas. Esa es una maniobra de distracción evidentemente. El Frente Amplio con Justiniano Aparsa y Alianza para el Progreso con Edwin Donaire también cobraron los 15.600 soles. En ambas bancadas anunciaron que solicitarán las explicaciones a los parlamentarios. Hay que preguntárselo a él. Yo me acabo de enterar por los medios de comunicación. Entendemos que no se ha violado ninguna norma legal, que no se ha violado lo existente y las disposiciones existentes en el Congreso de la República, pero tengamos en cuenta que el bono de instalación es para los que por primera vez se elegían como congresistas. Es cierto que el bono de instalación es un derecho adquirido por un parlamentario al asumir sus funciones, pero también es cierto que este dinero sirve mayormente al nuevo congresista que llega de provincia. Lo cierto es que la presidenta del Congreso, Luis Salgado, ha avalado el cobro de este dinero en épocas cuando se habla de austeridad.